Bájate, 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 solo quiero comer un poco mejor, bebé. Escápate conmigo en gaviotas, bebé, te quiero comer, tengo mucha hambre, tú sabes que los guardias nos quieren rapar, vámonos de acá, vamos a huevear. Bebé, bájate de ahí, si yo te amo muchísimo, bájate ya mi amor, que te vas a hacer daño. Bebé, bájate de ahí, si yo te amo muchísimo, bájate ya mi amor, que te vas a hacer daño. Oye gaviotas, mi superguardia, la que un cigarro me pasa, tremenda hazaña, cuando la comida si me pasa, se me pega y me soba. El negro de mi alcoba, si no salgo de aquí, este me viola, escápate conmigo donde no hayan testigos, juevemos la bodega y celebremos con las chelas, hacerte un par de señas pa' que un misem nos proteja y agárrate, que siento que el suelo se me muea. Escápate conmigo en gaviotas, bebé, te quiero comer, tengo mucha hambre, tú sabes que los guardias nos quieren rapar, Vámonos de acá, vamos a huevear. Es que yo quiero un poco más, de visita conyugal, y es que el guardia de a la par, ya no me quiere tocar. Es que yo quiero un poco más, de visita conyugal, si es que el guardia de a la par, ya no me quiere tocar. Gaviotas, mi bebé se descontrola, y si le digo que se baje el techo se desmorona, que no hay paras pa' comida, y aunque yo robe, que me den buena vida, tranquilo, eso es lo que quieren conmigo, Enciende la TV, que no la he visto, esas mordidas a los guardias, pa' que entren amigos a toda la semana. Escápate conmigo en gaviotas, bebé, te quiero comer, tengo mucha hambre, tú sabes que los guardias nos quieren rapar, Vámonos de acá, vamos a huevear. Yey, yey. Sencillo bebé, solo queremos comer mejor. Dedicado a todos esos ángeles que están encerrados injustamente. Ya vendrá su tiempo. De gaviotas pa'l mundo. Bum, 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 bum. Justicia, justicia y flow, flow.